¿Qué instituciones del Estado actuales están totalmente favocitadas por el Partido Socialista y por Sánchez? El Tribunal Constitucional, presidente y vicepresidente son del mismo partido. Han metido la directa para llegar a las elecciones a resolver todos los recursos de inconstitucionalidad que ven encima de la mesa. Incluso en leyes en que los magistrados afectados han dicho que no podían participar porque habían formado parte de los organismos que los habían adoptado. Les han negado la posibilidad de recusarse a sí mismos porque se quedaban sin cuoros. Es una cosa absolutamente escandalosa. El Consejo del Poder Judicial lo han intentado asaltar. Gracias a Dios lo hemos podido parar desde la Unión Europea. La Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el CIS que es el que hace las encuestas para ir perjudicando la opinión pública. Es que no están dejando... El CIS por ejemplo es evidente que es casi un insulto a la inteligencia de las encuestas del CIS. Pero dicen las malas lenguas que para poder en un momento determinado pues controlar el desenlace electoral, digamos, una de las cosas que hay que controlar es el CIS para ir condicionando la opinión pública. Otra cosa es correos, otra cosa sería Indra. ¿Cree usted que Sánchez, que ya a sus compañeros le acusaron directamente de dar un pucherazo en las elecciones internas? ¿Se atrevería tanto a dar ese pucherazo? Me cuesta mucho trabajo pensar que en un país de la Unión Europea pueda darse un pucherazo. Lo que sí están haciendo previamente es un proceso masivo de nacionalizaciones en Iberoamérica al amparo de la memoria democrática para ir perjudicando el resultado. Y desde luego están produciendo encuestas sobre los temas que más les favorecen e incluso sobre las perspectivas electorales. Es decir, y eso es un tema... Estamos haciendo ahora un segundo libro que espero que esté en septiembre que es cómo mueren las democracias o cómo se asalta una democracia. El primer ejemplo es Mussolini. Mussolini estuvo gobernando de 1922 a 1925 con un parlamento en que tenía 35 diputados no tenía más y pidió plenos poderes que se le concedieron. Fue de esos tres años hasta el asesinato de Matteotti era un régimen parlamentario con instituciones paralelas pero un régimen parlamentario gobernaba por decreto ley, etc. Y luego fue muy fácil el demoler la democracia. En la Unión Europea estamos viendo serias dudas sobre el carácter democrático de regímenes como Polonia y Hungría. Y, por ejemplo, en Iberoamérica Chávez también entró con un régimen democrático hasta que decidió que se había acabado el tema de la democracia que democracia la justa. Por tanto, es una crisis existencial que provoca una crisis institucional y una auténtica crisis en materia internacional. Es decir, yo no he visto nada más escandaloso que el viraje que hizo el gobierno sobre el tema del Sáhara. Había un consenso entre todos los partidos políticos que además estaba consensuado con Argel y Rabat. Le puedo dar fe personal porque yo iba a Argel y a Rabat a negociar. Tú se fue ministro anterior. Claro, pero es que hice cinco resoluciones de ese tema. Y eso no nos impedía llevarnos bien con Marruecos. Gracias. Gracias.